Vamos a estar revisando un montón de cuentas de Bloxfield, pero además se la vamos a revisar a uno de mis moderadores. Pero antes de nada chicos, he entrado un momento al juego y me he encontrado con todos estos suscriptores. Así que chicos, gracias por apoyarme siempre, gracias por ser suscriptores del canal, porque sois los mejores. Espero que os haga tanta ilusión salir en el vídeo como me ha hecho a mí encontrarme con vosotros. Así que nada chicos, ahora sí que sí, voy a meterme con la primera cuenta y empezamos. El revisando cuentas a lejos. Ok chicos, ya estoy en la primera cuenta del vídeo de hoy y es que esta cuenta pertenece a Poyinguis y como podéis ver por aquí chicos, tiene nivel 1.265, también tiene 1.200.000 velis y 6.600 fragmentos. Chaval, como veis está subiendo de nivel y poco a poco se está volviendo mamadísimo. También vemos que tiene por aquí una skin de yoyos y se le ve súper fuerte y además tiene la fruta de masa y el estilo del dragón mamadísimo equipado. Ojo eh, no es normal encontrarse a un nivel tan bajo con la fruta de masa, pero bueno, a ti te gusta crack. ¿Quién soy yo para decirte lo contrario? Lo primero que vamos a hacer es ir a tirar fruta, vamos para acá. Y es que si has llegado hasta esta parte del vídeo quiero que sepas que yo te bendigo. Eso quiere decir que la próxima vez que te compres una fruta en el vendedor de frutas aleatoria, o sea, en este señor de aquí, le va a tocar una fruta mamadísima. Capo, así que vamos a hablar con él y a ver qué fruta nos toca chicos, a ver si le conseguimos una buena fruta. Hablamos, hablamos y compramos. Ojo, no me lo creo, le conseguimos la fruta de lo Buffy. Sí, sí chicos, sí. La guardamos. ¿A que no puedes guardar esta fruta? No pasa nada crack, ven conmigo que la vamos a esconder por aquí. Nada chicos, en este server hay una fruta escondida en este arbusto para el primero que la encuentre. Vale chicos, ahora lo primero que vamos a hacer es ver a qué nivel tiene los estilos de pelea y después vamos a ver sus objetos y sus frutas chaval. Así que tomamos rumbo chicos, a la isla de magma para ver a qué nivel tiene los estilos de pelea mamadísimos. Alejo, ay que me he caído al agua, no. Vale chicos, ya estamos aquí, vamos a hablar con estos tíos y a ver a qué nivel tiene los estilos de pelea. Ahora avanzamos y ahora chicos, vemos por aquí que tiene el estilo del dragón al nivel 262. Vale, vamos a ver a qué nivel tiene el estilo eléctrico, hablamos con este señor. A ver, lo aprendemos y vemos que lo tiene al nivel 300, perfecto. A ver el estilo acuático, hablamos y vemos que lo tiene al 307. Ojo, ojo, tú sí que sabes crack, hablamos con este tío y vemos que tiene el Dark Step al nivel 274. Vale, Poyingis, te voy a explicar lo que tienes que hacer. Tienes que subir este estilo y el del dragón al nivel 300. Y cuando lo hagas, deberás ir a esta isla de aquí, que hay un vendedor secreto que te va a dar el estilo del superhuman, crack. Así que mucho ánimo subiendo estos estilos y en nada estarás mamadísimo. Por cierto, una cosa importante, cuando me he conectado, me ha atacado un jugador y lo he reventado. Así que te he conseguido este gorro. Como ves, te queda increíble, chaval, te ves, tremendamente crack. Ahora chicos, que hemos visto a qué nivel tienen los estilos de pelea, nos vamos a la cafetería a ver qué frutas y qué objetos tienen. ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, lo primero, vamos a ir aquí abajo a ver qué colores de haki tiene. Porque como veis aquí, chicos, solamente tenemos el color base. Vamos a ver si tiene desbloqueado alguno. Y vemos que no tiene ninguno desbloqueado. Y a ver, de títulos, ¿cómo vas? De títulos tiene 35 de 172. Bueno, 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 bueno. Tú sí que sabes, crack. ¿Vamos para acá? ¡Ah, que no puedo salir! Vale, perfecto, chicos. ¡Eh, una fruta de resorte! Bueno, no será el OV, el que te encuentra todas tus frutas. A ver, ¿la podemos guardar o no? Ah, pues no la tenías. Toma ya, chaval. Para el que decía, esa es una fruta muy mala. Pues toma ya, chaval, que no la tenía, crack. Vale, ahora vamos a ver qué frutas y qué objetos tiene. Le damos aquí. ¡Eh, eh! Pero primero vamos a ver sus estadísticas. Vale, vemos que tiene las estadísticas repartidas en combate, defensa y fruta. Para mí, las tienes perfectas. Aunque yo te recomendaría, si puedes, conseguirte una Buda para subir de nivel. Porque con la masa vas a tardar 300 años, crack. Ahora vamos a ver qué objetos tiene. Vemos por aquí que tiene la Saber mejorada. Tiene el bastón de gravedad. La carga, la Sierra de Tiburón. La Triple Katana. Y el rifle bizarro. ¡Hola! Este rifle es el rifle que más daño hace de Bloxfit. Así que, si quieres que lo subamos en un nuevo vídeo, dale a Me Gusta a este. Y os traeré un vídeo mejorando el rifle bizarro al nivel máximo. Y que es verdad, ¿eh? Que este rifle hace muchísimo, muchísimo daño. Vemos también que tiene los tonos frescos, el sombrero de Gusop, la gorra de la marina y alguna cosilla más. Y de frutas vemos que tiene una fruta zarpa, una fénix, una barrera, una goma, luz, diamante, resurrección, oscuridad, arena, hielo, fuego, bomba, resorte. Bueno, bueno, bueno. No tienes muchas frutas, pero no te preocupes, capo. Porque ahora me encargaré yo de que puedas cambiarte esta fruta por una mejor crack. Vale, vamos a ver qué Game Pass tiene. Y le damos aquí y vamos a ver si tiene alguna fruta permanente. Parece que no tienes ninguna fruta permanente. Ahora vamos a ver si tienes algún Game Pass. Vamos a ver si tienes el de por dos de drop. No lo tienes. El bote rápidos. No lo tienes. El de por dos de dinero. No lo tienes. El de por dos de maestría. Ya lo tienes. Qué bueno. La Yoru. No la tienes. Y el Fruit Notification. No lo tienes. Bueno, 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 bueno. No te preocupes, capo. Al menos tienes uno muy bueno, ¿eh? Que es el de por dos de maestría. Súper útil para subir las frutas. Ahora, chicos, voy a estar entrando con mi cuenta y vamos a estar haciéndole un regalo a Poyinguis por haberme dejado tu cuenta para este vídeo, cracks. Así que nos vemos en 3, 2, 1. ¡Ale, hop! Vale, chicos. Acabo de llegar con mi cuenta, así que voy a ir colocándola en la mesa. Y ahora, chicos, le vamos a estar regalando a Poyinguis una fruta que le va a hacer muchísima falta para subir de nivel. Yo sé que te gusta mucho la fruta de masa, pero la fruta que voy a darte es muchísimo mejor para que suba súper rápido. Así que le voy poniendo por aquí la fruta de Buda. Acestamos el trade. Lo aceptamos. Y nada, cracks. Que disfrutes de nueva fruta de Buda. ¡Listo! Perfecto, chicos. Como veis por aquí, acabamos de aceptar el trade y ya tiene la Buda en su cuenta. Así que nada, muchas gracias por dejarme la cuenta, capo. Y ahora sí, pasamos a la siguiente. ¡Ale, hop! Bueno, 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 chicos. Ya estoy aquí con la siguiente cuenta del día de hoy. Esta cuenta pertenece a RedJose y como veis por aquí, chicos, estamos al nivel máximo. Como podéis ver, tiene 1.800.000 velis y tiene 7.000 fragmentos. Además, es el nivel máximo, cracks. Y equipado tiene el estilo de la garra de dragón, que lo tiene al 230, la fruta de resurrección, y la azul guitar y la dual katana. Chaval, ojalá poder tener nosotros la dual katana algún día en mi cuenta principal. Sí, chicos, y todavía no la tengo. ¿Por qué? Buena pregunta, cracks. Vale, chicos. Primero, vamos a ver a qué nivel tiene los estilos de pelea y después vamos a estar viendo qué frutas y qué objetos tiene. Así que vamos por aquí. Y, como hemos visto, tiene el estilo de la garra del dragón al 230. A ver este estilo de aquí. Hablamos. ¡Ah, que no lo tienes aprendido! Vale, chicos, el de art step todavía no lo tiene aprendido. A ver el dark step. Lo aprendemos. Y vemos que lo tiene al nivel 377. A ver el estilo eléctrico. Hablamos con este señor. Y vemos que lo tiene al nivel 400. A ver el kunfo acuático. Hablamos. Hablamos. Y vemos que lo tiene al nivel 470. A ver el sharkman. Vemos que lo tiene al nivel 463. A ver el superhuman. Lo tiene al nivel 330. Y el estilo del dragón lo tienes al nivel 401. Vale, chicos. Ahora vamos a ir a ver a qué nivel tiene el estilo eléctrico. Que, si no me equivoco, está por aquí. Vamos por aquí. Vamos por allá. Y después veremos qué frutas y qué objetos tiene este crack. Así que vamos para acá. Algún día tendremos esta tremenda espada y reventaremos a todos los enemigos que se pongan por delante, crack. Avanzamos, avanzamos. Y saltamos por aquí. Vale, hop. ¿Y tendrás este estilo aprendido? Lo veremos muy pronto. A ver, hablamos con este señor. Parece que ya conoce este estilo. Lo aprendemos, chicos. Y vemos que tiene las garras eléctricas al 400. Bueno, 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 bueno. Tú sí que sabes, crack. Vale, ahora que hemos visto a qué nivel tiene los estilos de pelea. Vemos por aquí que tiene las estadísticas de partidas en combate, defensa y espada. Buenísima. Esos que le pegas con la espada está mamadísima o qué. ¿A ti qué te pasa? ¿Quieres guerra o qué? Viento, crack. Y como veis por aquí, chicos, tiene 106 de 172 títulos. Y de hackies, ¿qué tal vas, crack? ¿Hablamos con este señor? Hablamos. Y vemos que tiene todos los hackies, ¿o qué? ¿Tienes todos? Sí, 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 sí. Tiene todos los hackies desbloqueados menos los de los eventos, chaval. Pero bueno, bueno. Pues sí que estás fuerte, ¿no? ¿Cómo se nota que te gusta Blox Free? Vale, vamos a ver qué objetos y qué frutas tiene. De objetos, vemos por aquí que tiene la dual katana, la guadaña, la triple katana verdadera. Bueno, bueno. Y además tiene todas estas espadas mejoradas. Pero bueno, ¿tú qué estás mamadísimo o qué? Vemos que tiene la doble katana maldita mejorada. La guadaña también. La triple katana también. Y además las tiene a 600. Ojo, que la espada amigable también. La mini Yoru. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué de espadas tiene mejoradas este tío? Madre mía. Como veis por aquí también tiene la pole en segunda forma. Tiene la Wando, la Shisui, la Sadi, la Yama. Bueno, bueno, bueno. Tiene la soulguita, el tridente, el rifle bizarro mejorado. Ojo, eh. Luego tiene el tirachinas, la kabucha, el arco de la emperatriz. Y, bueno, bueno, bueno. Las gafas de Swan, la máscara de Goul, la capucha de piloto y el abrigo rosa. Qué grande, crack. Tienes un montón de cosas, eh. Madre mía, sí que te has viciado. Vale, chicos. Ha llegado el momento de ver qué frutas tiene. Como veis por aquí tiene una fruta zarpa, una fruta goma, una fruta luz. Vemos también que tiene una fruta de diamante, oscuridad, arena, hielo, halcón, pico, humo, bomba. Resorte y corte. Bueno, no tienes muy buenas frutas, pero no te preocupes, crack. Eso ahora te lo soluciono yo en un momento. Primero vamos a ver si tienes alguna fruta permanente. Vale, vemos por aquí que tienes la kilogot permanente. A ver si tienes alguna más. Pues no parece que tengas ninguna otra fruta permanente. Vamos a ver si tienes algún game pass. El x2 de drop, no lo tienes. El botes rápidos, no lo tienes. El x2 de dinero, no lo tienes. El x2 de maestría, no lo tienes. La yoru creo que tampoco la tenías, si no me equivoco. Vale, no lo tienes. ¿Y el notificador de fruta? No lo tienes. Vale, 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 vale. Ahora, chicos, que hemos visto qué objetos y qué frutas tiene. Ha llegado el momento de que entre con mi cuenta y le hagamos un regalo a José. Así que, José, prepárate, crack, que llego en un momentito. Vale, chicos, acabo de llegar con mi cuenta y me voy a ir poniendo en la mesa. Uy, que no sé controlar esto, macho. Vamos para acá. Me pongo en la mesa y vamos con José también. Vamos, José, ponte en la mesa, crack. Ah, no, en esta no, José. En este, perfecto. Vale, y ahora que estamos aquí, le voy a estar haciendo un regalo a José por haberme dejado su cuenta. He estado pensando y como no tiene ninguna buena fruta, creo que le vamos a dar una fruta de... Una fruta de Venom, crack, para que la tradees y puedas conseguir algún game pass. Mamadísimo. Le aceptamos el trade y le damos la fruta de Venom a José. Grande, José, disfrútala, crack. Vale, como veis aquí, ahora José tiene en su cuenta una fruta de Venom. Así que nada, capo, muchas gracias por haberme dejado tu cuenta, crack. Tu skin mola un montón. Y ahora, chicos, pasamos por la siguiente cuenta del vídeo de hoy. Ah, lejos. Ya estoy en la siguiente cuenta y además esta me hace bastante ilusión revisarla porque esta pertenece a uno de mis moderadores mamadísimos. Como podéis ver por aquí, pertenece a Full Draco y como veis tiene 17 millones de Belis y 113.000 fragmentos. Madre mía, chaval. Pero tú, ¿qué te pasas todo el día haciendo raids o qué, Draco? Vale, como veis por aquí tiene equipado el estilo del dragón. Mamadísimo. La fruta de Fénix. El tridente de Katakuri. La solguita. Y es raza Mink V4. ¿Y eso qué significa? Lo ve. Pues que Draco, si quiere, se pone a correr y llega rapidísimo a los sitios, chaval. Porque es un furro, chicos, sí. Confirmamos que Draco es furro, chicos. Sí, chicos, sí. Poned un corazón por Draco en los comentarios. Vale, chicos. La verdad es que estoy en el segundo océano y para poder ver esta cuenta necesito ir al tercero. Así que tomamos rumbo al tercero océano para ver qué tal está esta cuenta tan mamadísima. Así que vamos para allá. Ok, chicos, ya estamos en el tercero océano y ahora vamos a ver a qué nivel tiene los estilos de pelea. Así que, como veis, por aquí tiene el Dragon Talon al 527. Hablamos con esta chica y vemos que tiene el estilo del Death Step al 422. A ver el estilo del Dark Step. Hablamos con él. Y vemos que tiene el nivel 400. Ojo, a ver el estilo eléctrico. Hablamos. Lo tienes al nivel 400 también. A ver el Kung Fu Acuático. Lo tienes al nivel 400. A ver el Shark Man. Hablamos con él. Y vemos que lo tiene al nivel 410. Bueno, bueno, bueno. A ver el Super Human. Lo tienes al nivel 400. A ver el estilo del dragón. Ojo. Y lo tienes al nivel 403. Vale. Ahora nos vamos a ir a ver a qué nivel tiene el estilo de las garras eléctricas. Y después nos vamos a ir a ver si tiene el Gotuman. Así que vamos para acá. Avanzamos y a ver si no nos pilla algún enemigo y nos intenta matar. Nos convertimos en Fénix. Mamadísimo. Sí, chicos, sí. ¿Alguna vez habéis querido ser un peli? Pues ahora es vuestro momento, crack. Atajamos todo esto. Bueno, 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 bueno. Si es que vamos rapidísimos así o qué. Vale, hablamos con este señor. Ey, ey, ¿qué estoy haciendo? Hablamos con este señor y vemos si tiene el estilo de pelea. Aprendemos. Y vemos que lo tiene al nivel 509. Bueno, bueno. Entonces, ¿a qué nivel tienes el estilo que te falta? A ver el estilo del Gotuman, chicos. Que Draco tiene todos los estilos mejorados. Madre mía, Draco. Tú sí que sabes, crack. ¿Vale? Vamos para acá. Vale. Entramos dentro del árbol, chicos. Y avanzamos. Y tiene el Gotuman al 513. Grande, Draco. Tú sí que sabes, crack. Y ahora yo me pregunto cómo voy a salir de aquí si no veo nada. ¡Ah! ¡Vamos! He conseguido salir. Buenísima. Vamos para acá. Pa, 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 pa. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo corro? No seré yo. Lo ve Sonic. Vale, vamos para acá. Y vamos a ver qué colores de Haki tiene. Miramos y vemos que tienes el verde oscuro. Tienes el azul oscuro. El naranja. El rojo. Ojo, el rojo es bobo, ¿eh? Y tienes el blanco. Bueno, 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 bueno. Tienes casi los mismos que yo. Buenísima. Vale, ahora vamos a ver cuántos títulos tienes. Vemos que tienes 108 de 170. Vamos a ver sus stats. Y vemos que las tienes repartidas en combate, defensa y fruta. Por cierto, ¿cuánto bounty tienes? 3,9 Draco. Pero tú te vas a jugar todo el día, pibe, pibe. Qué crack. Vale, de objetos vemos por aquí que tiene el tridente y la katana mejoradas. Y también vemos que tiene la curse, el dual katana y la triple katana desbloqueadas. Vemos también que tiene la saber. Vemos que tiene también el mazo, la hoja de sierra, la solguita, el arco de la emperatriz. Y bueno, pues tienes bastantes cosas, la verdad. Luego, de frutas vemos que tienes una fruta de dragón por aquí, una fruta control, una fruta gravity, una fruta de spider. Tienes también una fruta de amor, una fruta buda, una quay, una magma, una barrera, goma, luz, diamante, revive, halcón, hielo, arena, oscuridad, fuego, pico, humo, bomba, resorte, corte, gira y kilo. Pues tienes buenas frutas. Oye, con una fruta de dragón podrías conseguir algún buen game pass. Que por cierto, hablando de game pass, ¿tienes alguno? Vamos a ver si tiene alguna fruta permanente. Vemos que tiene la kilo, tiene la gira y por lo que veo, esas son las únicas frutas que tienes permanente. Ok, pero ¿y game pass? ¿Tienes algunos o qué? ¿Lo tienes? El bote rápidos. ¿No lo tienes? El x2 de money. Ya lo tienes, qué buena. A ver, el x2 de mastery, también lo tienes. La yoru, ¿no la tienes? ¿Y el fruit notifier? ¿No lo tienes? Bueno, pues no te preocupes, capo, ¿sabes por qué? Porque ahora voy a entrar con mi cuenta y te voy a estar haciendo un regalo mamadísimo, Draco. Prepárate porque llevo en 3, 2, 1, alejo. Vale, chicos, acabo de llegar y voy a ir poniendo mi personaje en la silla, me siento, y nos colocamos. Perfecto. Sí, chicos, sí. Le vamos a estar regalando a Draco una fruta fénix porque creo que es la mejor fruta que le puedo regalar. No, ahora en serio, chicos, lo que le vamos a regalar a Draco es ni más ni menos que la fruta de Kilo. No, chicos, no. Le vamos a regalar el único, el inigualable Game Pass de botes rápidos, crack. Así que se lo aceptamos y que lo disfrutes, crack. Que me he dado cuenta que no lo tenías y pues para ti, capo, para que lo disfrutes. Y ya estaría, chicos. Como veis, ahora Draco tiene el Game Pass de botes rápidos. Lo intentamos comprar y nos pone que ya lo tiene. Y nada, chicos, si queréis que haga otro vídeo revisando muchas más cuentas, decídmelo en los comentarios y reventad este vídeo a like. Porque si veo mucho apoyo, grabaré otro esta misma semana trayendo muchísimas más cuentas de suscriptores. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Espero que os hayan encantado estas cuentas. La verdad que es que a mí me encanta ver vuestras cuentas porque cada cuenta es única y es una locura. Y nada, que os quiero un montón. Eso es genial. Que nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Yo soy Lobe y hasta pronto, familia. Chau, chau.